Hemos preparado guiso de patatas con panceta y seta, un plato riquísimo. Hemos cogido una olla, hemos añadido aceite de oliva y lo hemos puesto a calentar a fuego medio fuerte. Cuando tengamos aceite caliente vamos a añadir 5 tiras de pancetas cortadas, sal pimentada y cuando lo tengamos dorado lo reservamos. En el mismo aceite vamos a añadir una cebolla, un pimiento rojo, 2 jadella laurel y 4 dientes de ajo, todo bien picadito. Lo vamos a sofreír, vamos a añadir después la panceta. Vamos a añadir una cuchara de pimentón de talavera y dulce, lo vamos a mezclar. Cuando tengamos todo bien mezclado vamos a añadir 3 patatas tronchadas y le vamos a añadir 600 mililitros de caldo de pollo. Vamos a cerrar la olla y cuando empiece la saliva por la válvula la vamos a dejar entre 12 y 14 minutos. Cuando pase ese tiempo escogemos una sartén con aceite de oliva y salteamos 100 gramos de setas. Vamos a usar con setas que nos más nos gusten. Añadimos después de que pasen los 10, 12, 14 minutos las setas y tenemos este plato riquísimo y facilísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!